¿Volverías a laburar con Mario Pergolini? Eh, ay, qué linda pregunta. Ay, cuy, cuánto lo estás pensando. Para, Mario Pergolini. ¿Es que hachamos al corte? Para, Mario Pergolini. Con. Sí, yo no laburé con, laburé para. Las preposiciones, ¿te las acordás? Las preposiciones. A, ante, contra, contra, cabe. A, para. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, 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 de. Y sí, volvería. En. Pero, se unía, pero no sabía las preposiciones. Sí. Eh, para, Mario. Para. Con él, laburé en su radio, una radio, está buenísima. Eh, y sí, sí, porque no, después volví de invitada a Bortoli 20 veces. ¿Te llevaste bien con él o...? No, en realidad yo lo que le decía era como nosotros hacíamos algo artístico. Y a la radio le fue, nosotros cuando llevamos a la radio, nuestro programa creció mucho. Era el más escuchado de la radio. Sí. Y era como que yo estoy acostumbrado, ¿viste? El palo más artístico, más. A ver, no que yo me, no, lo escuchá y decí como este, gordo, que se cree que es un artista. Pero. No, no, no. Sos artística, Miguel. Mimito. Sí, sos un artista. Tirá a un mimito, decime, che, qué lindo lo que están haciendo. No, no. Dame una... Envidia. No, no, yo no dije eso. Yo lo digo. Ah. Era, pero... Molestaba, molestaba, molestaba que estuvieras, perdóname, dejame que te lo diga yo, no lo digas vos. Para mí no es tan bueno. Para mí molestaba que vos estuvieras haciendo más ser que otros. Pero él también tenía su programa y no te creas que están así porque él nos contrató a nosotros para hacerlo y estábamos jugando en su club. O sea, no es, no es boludo, chabón. Entonces, no, 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 eso era por el lado de él, él es más rockero, más, no sé, por ahí era más Ramones que Spinetta, ¿entendés? ¿Y vos sos más Spinetta? Sí, obvio. Pero me refiero al estilo. Pero no, no, con el loco, la verdad que quedó buena onda. Hubo problemas con los pagos, pero porque empezó la pandemia y yo no me lo bancaba, entonces yo decía, bueno, no nos pagan, volvemos cuando nos paguen. Pero no, con el loco personal, más que... Yo le estaba reclamando. Amor y cariño. Nada más. No, no era, nada, nada. Pero sí, volvería a laburar en Mortoní.